Seguimos con nuestro programa Campo Directo, ingresamos a los últimos minutos. Hoy hablamos del cultivo del cale, un superalimento destacado por su alto valor nutricional y su versatilidad. Se investiga aquí, en el campo escuela, en el área experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Dialogamos con la responsable técnica del desarrollo de este cultivo. Este es el informe. Ahora estamos en el campo experimental, en el área del campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y acá estamos en un ensayo que tenemos sobre un cultivo novedoso que se llama cale. Este ensayo surge como una alternativa a poder producir algún cultivo invernal con muchas propiedades nutricionales, porque es muy rico en proteínas, vitaminas y minerales. Entonces que surja como una alternativa para esta época de invierno que a veces escasean un poco estos nutrientes. Entonces nos pareció interesante evaluar el comportamiento de este cultivo, que no había mucha experiencia en el país, y ver cómo responde. Esta planta es oriunda en la zona de Turquía, del Medio Oriente. Se consume mucho en la zona de España, Galicia y en Alemania. Y básicamente se consume cocida principalmente, en sopas y en cocciones de ese tipo. Nutricionalmente es un alimento muy completo, ya que tiene altos contenidos de proteína, mucha vitamina A, C, K y D, hierro y potasio en altas cantidades. Lo que lo hace un alimento sumamente completo. Una semilla fiscalizada no había, entonces tuvimos que importarla. Importarla. Esta semilla viene de Holanda, la que nosotros usamos en el ensayo. Y esto empezó en febrero del 2019. Una vez que nosotros recibimos la semilla, lo que hacemos es una siembra en plantineras. Estamos aproximadamente en 60 días manejándolas hasta que la planta adquiere cuatro hojas verdaderas. Y en ese momento hacemos el trasplante a campo, manejando densidades de aproximadamente 3,5 o cuatro plantas por metro cuadrado. Es una especie invernal que soporta bajas temperaturas y hasta heladas. Lo soportó muy bien, creció bien, no tuvo ningún problema con las bajas temperaturas. Evidentemente en esta zona no se comporta como anual y bien al tampoco. Vamos más a un ciclo plurianual, porque hasta el momento no ha cambiado de etapa vegetativa a reproductiva. No ha florecido, quizás por las condiciones ambientales de la zona, que no le permiten una vernalización o horas de frío que logren que la planta florezca. Así que hasta el momento acá es plurianual. Bueno, las malezas son las comunes, dientes de león, que son gramillas, que esas se hacen en un manejo cultural. Y en cuanto a plagas son muy importantes los pulgones. Hemos tenido un ataque severo de pulgones, pero todo se ha manejado con productos orgánicos. Y también hemos observado la presencia de vaquitas que nos han ayudado mucho en el control biológico. Todo control biológico. Para que ustedes más o menos conozcan, esta planta es familia de los repollos. A diferencia de los repollos, no va a dar una cabeza, entonces nosotros tenemos que ir cosechando a medida que las hojas basales de la planta, que son las que se van a consumir, logren un tamaño y una dureza, una turgencia adecuadas. Mientras más tiempo esté la planta con la hoja, más dura se pone la hoja, entonces tenemos que ver cuál va a ser el destino. Bueno, el consumo de esta planta viene como a reemplazar las hortalizas de hoja, como la acelga, la espinaca o la rúcula. Y estas especies al ser anuales tienen un periodo muy limitado en la cosecha, porque enseguida se pasan, florecen y ya no se pueden consumir. Esta especie es mucho más versátil, nos permite poder hacer cosechas a lo largo del tiempo. Podemos estar cosechando desde septiembre a enero, febrero, quizás decaiga un poco en marzo, abril, después vuelve. Entonces tenemos muchas más posibilidades de obtener producto en el mercado en un tiempo más prolongado. Si la hoja es muy grande, es probable que sea también más dura y en ese caso la cosecha va a permitir que se hagan preparados, que tengan algún tipo de cocción para que no se consuma cruda. Pero también se puede consumir perfectamente cruda si nosotros cosechamos una hoja más chiquita, un poco más chica, pero un poquito también más tierna. Se venden como si fueran atados de espinaca, pero no la planta entera porque la planta sigue produciendo. Entonces se venden hojitas atados de hojas, también se vende procesado, se vende para que se industrialice, por ejemplo, como relleno de pastas, que también se usan así, y se pueden vender cortados en bandejas ya listos para consumir y congelados también. Esas son las formas de encontrarlo. La proyección, nuestro objetivo es evaluar ahora, primero, poder definir cuál es el ciclo de vida en esta zona para saber realmente cómo hacer para producir semillas, por ejemplo, y poder ofrecerlas. Y evaluar también este rebrote, esta capacidad de vegetar que tiene la planta, que ha manifestado un rebrote interesante y estamos manejando el rebrote para ver si se puede hacer un uso rentable del mismo.